Señal directa. Me gustaría tu opinión. La tarifa yo creo que ha sido una moneda de cambio muy mal utilizada, porque siempre la han aumentado en el momento más conveniente para evitar la protesta. El hecho de que la aumenten para la federación dentro de vacaciones, pues es porque tienen miedo a las manifestaciones. Creo que es una tarifa que está desconectada de la realidad económica y más la estudiantil. Imagínate, yo estoy en el Centro Universitario de Tonalá. Tengo compañeros que toman tres autobuses. Entonces, tres autobuses en un módulo de Transvale que abre cinco horas dos veces a la semana, o sea que el acceso al Transvale tampoco es tan fácil, equivale a 30 pesos de ida, 30 pesos de vuelta, son 60 pesos. Si van seis días a la escuela, pues son 360 pesos, que en materia económica estudiantil, pues está muy pesado. Y en este caso los apoyos con Transvale no alcanzan a todos los estudiantes. No, bueno, estoy hablando ahorita de un centro, pero podemos poner más ejemplos. Hay centros universitarios incluso que no tienen Transvale. Tenemos preparatorias muchísimas que tampoco tienen el módulo. Entonces, el horario tan limitado hace que no podamos acceder a ellos. Los de la tarde no pueden acceder en tonalá. Cierra a las dos, entran ellos a las tres, pues a qué horas van. Es decir, entonces sí lo ven ustedes como un verdadero problema este incremento, más allá de lo que se pueda leer como la necesidad para mejorar el transporte público. Fíjate que eso de las necesidades me genera mucho ruido, porque nos metimos un clavado en la publicación de egresos de 2019 y estaba etiquetado 240 millones para publicidad y comunicados sociales. Mientras que para mi pasaje, prácticamente entre Biennevales y Transvales para estudiantes, están etiquetados un millón doscientos. Entonces, este tipo de disparidades también nos invita a creer que no solo es el dinero, que también son las voluntades. Es decir, con este parangón que hicieron ustedes en el presupuesto, lo que planteas es que se podría subsidiar inclusive de parte del gobierno simplemente reetiquetando recursos que se tienen actualmente en el presupuesto? Pues sí, es muy complicado, pero con buena voluntad se puede prevenir. Las etiquetas se dan en diciembre y los aumentos a las gasolinas y al diésel, pues bueno, no han parado y también ahí tenemos una promesa rota, ¿no? Pero bueno, si eso ya no depende de ti, entonces lo que depende lo puedes accionar y lo que no depende lo tienes que gestionar. Exacto. Gabriela o Marisol, ¿cómo te dicen? Marisol. A ver, Marisol, ¿por qué quieres ser presidenta de la FEU? Yo creo que no radica en el protagonismo o en el centralismo de solo Marisol. Creo que lo que me impulsa a hacerlo es este cambio que veo necesario en romper los paradigmas. Tenemos una organización con 28 años de antigüedad en el que hay un 100% de presencia masculina. Creo que en una universidad que equivale a casi el 60% de presencia en el alumnado femenino, estamos siendo representadas de una manera no totalmente coherente. Creo también que necesitamos una persona que se encargue de conciliar a las demás fracciones y no solo prever que su equipo debe de ser el que esté en todos los espacios, sino que debe de ser una persona que la persona que quiera trabajar sea invitada y sea invitada a partir de sus amigos y en el ejercicio y respeto de que todos podemos trabajar en colectivo independientemente de nuestros colores. ¿Cuántos candidatos hay actualmente a presidir la FEU? Somos ocho candidaturas. Tenemos cuatro hombres y cuatro mujeres. O sea que así van muy compensaditos, muy equilibrado. Sí, yo creo que esto aparte es un reflejo que está muy chido porque hemos estado trabajando, yo fui secretaria de Desarrollo y Planeación Urbana dentro de la FEU y hemos estado impulsando el hecho de que más mujeres participen y pues esta es la primer cosecha. La primer cosecha es que se refleja en este 50-50, pero aquí traigo unos datos que descompensan el hecho de lo que hemos estado trabajando. ¿Qué digo? Somos un parteaguas, pero tenemos una rectoría todavía con vicerrectoría y con secretaría general que es 100% masculina. Tenemos una presencia en rectorías donde el 75% son hombres y el 25% son mujeres. Tenemos una presencia dentro de las direcciones en CEMS que está representada por un 72% masculino y un 28% femenino. Y aparte, esto se replica en el estado de Jalisco. Hay una presencia del 75% en los secretarios del estado y un 25% de secretarias. Entonces, creo que el que la FEU impulse 50-50 va a hacer que luego empiecen a cambiar los demás ejes, que estamos rompiendo el suelo. Entiendo entonces que parte de tus propuestas va en este sentido de la equidad en toda la vida de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué otros planteamientos llevas al estudiantado? Bueno, equidad, que lo de equidad ya fue superado, porque la equidad es que cada quien tenga ahí lo que merece y el decir quién lo merece y no, como que quedó atrás. Ahorita ya estamos hablando de términos de igualdad. Bien. Entonces, la igualdad sí es un motor. Yo creo que las relaciones justas y la defensa de las universidades públicas de calidad es otra cosa que me avienta mucho. Entonces, también nos echamos un clavado en los datos entre... Hay una universidad que se llama Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que tiene 16 años operando. Fue una propuesta del entonces jefe de gobierno, que ahorita ya anda en otro espacio. ¿En cuál será? Pues en una silla que tiene un águila. Exacto. Entonces, esa universidad que tiene 16 años y que es, yo me atrevo a creer que va a ser el modelo de réplica para las famosas 100 universidades, pues tiene unos números muy rojos. Tiene, imagínate, tiene el 40% más de presupuesto en relación a cantidad de alumnos que en la Universidad de Guadalajara. Pero tiene unos egresados, o sea, la gente que se titula está súper bajo porque en los 16 años solo han egresado poquito menos de 3 mil personas. Cuando en la Universidad de Guadalajara, que tenemos 30 años como red universitaria y que tenemos una presencia en 109 municipios con 165 planteles, somos gigantes. Eso lleva 30 años, pero en los últimos 5 años hemos egresado casi 86 mil personas. Bueno, ahí me incluyo porque yo voy a egresar la licenciatura una vez, ¿no? Entonces, imagínate, 86 mil personas en 5 años contra 3 mil personas en 16 años. Entonces, creo que otra de las cosas que me impulsa es que los modelos que han demostrado y han comprobado que son eficientes deben de impulsarse muchísimo más. Y que tenemos que defender a partir de nuestra trinchera estudiantil lo que es defendible. Imagínate, esa universidad se ha casado con el modelo de Aula Pintarrón. Mientras que nosotros tenemos una fortuna que le competimos a las universidades privadas. Por ejemplo, Cutonala tiene certificaciones más altas en sustentabilidad que el ITESO. Producimos el 80% de nuestra energía eléctrica. Mientras que, ¿qué te digo? Otros modelos se limitan muchísimo. Nosotros también tenemos eventos culturales, tenemos la Feria Internacional del Libro gigante y magnífica. Yo creo que tú ya te has de verdad dado más de una vuelta. A veces. Pero bueno. Exacto. Marisol, ¿qué cuestionarías a tu casa de estudios? ¿También como desde esta otra parte del estudiantado? Yo creo que sí tiene ventanas rotas todavía. Te digo que la deuda en la brecha de género está marcadísima. Estamos un 1-4. Bueno, 1-3. Entonces, creo que también tiene pendiente los comedores universitarios. Porque sí han servido más para negocio que para ofrecer un servicio. Por ejemplo, en CUCS, comer una comida balanceada cuesta 70 pesos. Que para un estudiante, otra vez lo multiplicamos por 5 días, pues son 350. Y eso sí es más negocio que servicio. Entonces, es algo en el que tenemos que empujar. Y yo creo que a partir de lo estudiantil, se puede estar trabajando. ¿Qué más les propones a tus compañeros? Hay algo que creo que es otra deuda. Tenemos una deuda social y también universitaria. Con los temas del acoso y la violencia. Tanto dentro del aula, en el trayecto. Y pues bueno, ya en la vida cotidiana, ¿no? La universidad está intentando empujar la defensoría. Ya tenemos defensoría de los derechos universitarios. Pero esta defensoría está siendo totalmente administrada por la administración. Entonces, el que compañeras se atrevan a levantar la voz, como el caso de CUCS. Y que sigan ahí en el camino, tiene que hacer que también nosotros nos involucremos. Y nosotras sobre todo. Entonces, creo que sí hay que hacer un observatorio estudiantil. Un observatorio que sirva para estar vigilando nuestros órganos. Incluyendo CGU, DDU y pues bueno, ya otros más internos. Oye Marisol, ¿hoy que tanto se habla de austeridad y demás? ¿También la FEU tendría que reflexionar y entrarle en este mismo rollo? Sí, claro. Sí, en la FEU ya nos deshicimos de la idea de la publicidad impresa. Eso, junto con lo que acaba de hacer el doctor Villanueva, de ya no imprimir el resultado de los admitidos. Ahí dicen por ahí que sigue la Gaceta, que ya no más impresas. Entonces, claro, la FEU tiene que estar arriba. En lo personal no pienso aceptar panfletos de un solo uso, papeles que se vayan a la basura. Creo que le tenemos que apostar más al branding. Que es esto de imprimir en plumas, generar carpetas, contenidos que sean útiles y que se puedan estar reutilizando. Que no sean, pues ya, basura. Bueno, pues algo que gustes agregar para nuestro público y en particular para el estudiantado, aún de vacaciones, por cierto. Sí, no, pues diviértense mucho. Qué suertudos ustedes. Ustedes. Sí, me gustaría agregar que este camino lo vamos a estar logrando y que nos estamos organizando para tener la FEU que merecemos. Me gustaría también invitarlos, aprovechando el comercial, a que me sigan en redes sociales. Estoy con Marisol UDG. Ahí van a estar viendo contenidos y todo el tiempo doy videos de opinión de lo que está pasando. Ya tengo el del transporte, sigue el del acoso y tenemos que meternos de verdad a los temas. Pues Marisol, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos tras la pausa. Ya regresaremos, por supuesto, con la información nacional e internacional. Así que acompáñenos.